Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que por día debemos ingerir 5 verduras barra fruta. Lo cierto es que están caras, la gente lo nota, ha caído la venta de estos productos que son tan importantes para la salud y también para la alimentación de una familia. Luciana Campigoto está en la Feria de Godoy Cruz y está viendo qué se puede comprar. Luci. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad es que preocupa bastante a los puesteros y a los verduleros, por lo menos de esta feria, la bajan las ventas. Hablan de entre un 30 y un 40% en relación al año pasado y la verdad es que lo que tenemos que decir es que aparentemente lo que pasa es que no hay dinero, porque los precios están bastante bajos. Estamos en un momento en el que hay una gran variedad de productos de verduras y de frutas de estación que están a buen precio, estuvimos chequeando los precios, son muy pocos los que están caros. Estamos hablando, por ejemplo, del kiwi, de la palta, de la frutilla, que son algunos productos y elementos que vienen de otros lugares y que por eso incrementan bastante su precio. Pero todo lo que es, por ejemplo, las berenjenas, lo que es la selga, la espinaca, está a muy buen precio. Ahora vamos a repasar los precios, pero vamos a hablar, por supuesto, con quienes trabajan día a día y quienes se encontraron con esta baja en las ventas comparando, por ejemplo, con el año pasado en la época de Pascua. Vamos a hablar con Karen. Bueno, Karen, nos decían que alrededor de un 30% menos de ventas en relación al año pasado. Sí, han bajado las ventas con respecto al año pasado, la gente ya no tiene el mismo presupuesto, digamos, que el año pasado, así que... En las Pascuas era común que la gente llevara mucha espinaca, nos decían que este año no se advirtió de ese movimiento. No, realmente llevaron mucho más a selga, que también era una opción que estaba mucho más económica. Bueno, estaba mucho más económica, pero era una opción que convenía más que la espinaca. ¿Qué es lo que está caro ahora? Porque la verdad estuvimos repasando y están a buen precio las verduras y las frutas, sobre todo aquellos productos que vienen exportados. Sí, lo que está caro es la palda chilena, que está a 250 al kilo. También tenemos nacional, pero la gente ya tiene la costumbre de la chilena y realmente... Pero ahora pagar un kilo de palda no sirve, digamos, al presupuesto de ahora. No conviene porque además no rinde tanto. El kiwi y la frutilla también están caros. Sí, también. El kiwi está a 130 al kilo, la frutilla está a 200 al kilo también, así que en eso han bajado mucho las ventas. Pero todo lo que es, sobre todo verduras, hablamos de berenjena, hablamos de espinaca, hablamos de zapallitos, ¿están a buen precio? No, sí, están a buen precio. Por ejemplo, la papa, que es lo que más lleva a la gente, está a 15, berenjena a 20, 25. Los días sábados donde más ofertas hay, porque la gente al no trabajar el sábado, tenemos varias ofertas, claro. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Karen. Bueno, vamos a seguir recorriendo, miren lo que son estos colores. Yo, Dani, estuve averiguando, por supuesto, y les hablábamos de la espinaca a 25 pesos el kilo, la selga está muy barata, está a 8 pesos, a 10 pesos el atado, a 5 pesos en algunos puestos la pueden conseguir. El choclo, que también estamos en época, está a 8 pesos. ¿Y los pimientos, Lucy, a cuánto están? 5 choclos por 40. Ahora vamos a preguntar los pimientos, nos vamos a ir hasta otro puestito, en donde también, puestito, digo yo, en realidad no es puestito, es enorme, sobre todo por la cantidad de verduras y de frutas y de colores. Acá incluso nos están viendo. Bueno, me voy a acercar acá. Voy a hablar con Gustavo, que es el encargado acá de este puesto, aquí en la feria de, ahí está, en la feria de Godoy Cruz. Bueno, Gustavo, me decía, ¿ha bajado y mucho la venta, sobre todo en relación al año pasado? Sí, sí, hay mucha falta de gente que compra acá, puede ver en este momento el puesto está vacío, así que se nota tremendamente la falta de venta, ¿no? O sea, hay mucha gente que le hace falta, pero no hay dónde sacarlo. Es decir, los precios no están tan caros, pero la gente no tiene dinero directamente. Exacto, sí, 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 los precios, como te decía hace un rato, si la espinaca está a 25, 20 pesos, está muy accesible, brócolis a 15 pesos, enormes, así que está muy barato. De hecho, en relación a las pascuas pasadas, me dicen que se notó la baja. Sí, se notó tremendamente, porque el año pasado se vendía mucho más, había más gente comprando, este año nada que ver, nada que ver. Bueno, y si hablamos de precios, por ejemplo, Daniela me estaba preguntando recién por los pimientos, ¿a cuánto están los pimientos? Los pimientos tenés todo, desde 20 pesos hasta 40 pesos, 50 pesos los de colores. Lo más caro es el rojo, ¿no? El pimiento rojo, el amarillo es lo más carito, pero el más económico es el verde. ¿Qué es lo que está más caro en esta época? ¿Qué es lo que hay que comprar con cuidado? Y sería lo más, en verdura me parece que está todo barato. El zucchini está a 15 pesos, zapallito redondo está a 15 pesos, zanahoria a 20, la papa a 15, hasta 10 pesos, también todo depende de la papa, si es seleccionada, papa lavada, cepillada, todo eso depende del precio. Únicamente lo que es caro en este momento sería la falta, lo único que está caro, es lo único para mí, en este momento es la más caro y el kiwi. ¿Y la frutilla? La frutilla no, para mí está accesible, porque si bien la frutilla es una frutilla, siempre ha sido cara, está a 150 al kilo. Y en un kilo entran muchas frutillas, pues es muy livía. Sí, muchas, muchas frutillas y aparte hermosas frutillas. Bueno, después de esta época, ¿no?, en donde hay una gran variedad de buenos precios, se viene, sí, la época de invierno, en donde ahí sí comienza a subir los precios. ¿Qué es lo que sube principalmente en la época de invierno? Y en el invierno le va a faltar acá lo que es tomate, lo que es berenjenas, zapallitos, pepinos, choclos, todo lo que no hay acá, tenemos que traerse, o sea, se trae todo del norte. Entonces ahí sí se encarce totalmente, porque el flete, todas esas cosas, hace que todo el producto sea caro. Lo que sí se hace mucho y se sigue dando es la compra familiar entre grupos que se organizan, vecinos o parientes para abaratar los costos. Sí, 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 eso, eso se ve mucho más. Nosotros mismos por allá los clientes decimos, bueno, llévate una caja y te repartiste con tu suegra, con tu madre, siempre se nos vemos, vemos que nosotros está malo, entonces instamos a los clientes a que hagan ese tipo de compras. ¿Ustedes han tenido que amortiguar los aumentos para que no sea tan impactante al bolsillo de la gente y la gente siga comprando? Sí, sí, en muchas cosas sí, lamentablemente nosotros tenemos que asumir los costos, dar a costo algunas cosas y bueno, porque nosotros vemos que realmente hace falta la gente, entonces bueno, nos ponemos lugar de ellos también, ¿no? Claro, sí, Dani, te escucho. Bueno, y él decía, 150 para poner un ejemplo, el kilo de frutilla, la caja, ¿cuántos kilos tiene y cuánto vale si la compras por caja para ver si te conviene realmente repartir con algún familiar? Bien, usted hablaba de la caja de papa, ¿cuántos kilos vienen y cuánto sale? La bolsa de papa en este momento sale 200 pesos, trae más o menos de 18 a 20 kilos. ¿Y qué otras cosas llevan la gente? ¿Lleva también, por ejemplo, el fardo de acelga? ¿Cuánto está y cuántos vienen? El fardo de acelga en este momento está a 50, 60 pesos, todo depende de la calidad de la acelga y bueno, nosotros necesitamos a que se puedan llevar, así porque les conviene más, viene 10 ataditos de, o sea, el fardo viene por 10 ataditos y eso por 50, 60 pesos para mí está muy accesible. Por ejemplo, la zanahoria, si uno la compra en cantidad, ¿cuánto sale y cuántos kilos viene? La zanahoria trae de 9 kilos, sale 130, la elegida, que viene muy hermosa, y tenés la zanahoria común que sale 70 pesos, puede traer 7, 8 kilos. ¿El choclo, a cuánto lo podemos llevar por cantidad? El choclo en este momento se puede llevar a 8 pesos, hasta 3 por 20. 3 por 20, bueno. Bueno, ¿hacen ofertas también los días sábados, como otros puestitos acá, que es el día en el que la gente viene con mayor asiduidad en ese momento, el día sábado? Sí, 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 si lo usamos más que todo, por ahí sacamos mercadería más de oferta para que la gente pueda llevarse queso para su casa, ¿no? Para su consumo. Sí, 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 hacemos esas ofertas a veces. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ahí estaba, un panorama completo, Daniela, de lo que pasa aquí en la feria de Godoy Cruz, en donde están advirtiendo esta baja en entre un 30 y un 40% en las ventas, comparado con el año pasado, nos decían, nosotros vendíamos una gran cantidad de espinacas, es decir, la gente se volcaba a la espinaca, este año decidió ir por opciones mucho más bajas porque en realidad lo que pasa es que la gente no tiene plata, no tiene dinero y tiene que ir buscándole la vuelta. Hay que aprovechar porque todavía hay muchas verduras que están... Una buena vuelta que te decía es esta, ¿no? Yo estaba calculadora en mano, algunos números pude hacer, pero por ejemplo, si compras la bolsa de zanahoria, te queda a 8 pesos con 75 el kilo, y el fardo de acelga te queda a 5 pesos cada atadito. Cuando en la verdurería yo compré ayer y me lo cobraron 20 pesos, por mencionártelo. Así que vale la pena juntarse con algunos familiares, que vaya uno y después repartirse, porque realmente es un precio muy diferente y seguir comiendo frutas y verduras. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta aquellas cosas que pueden durar bastante, como la zanahoria, como la papa, que puede llegar a permanecer en el tiempo sin estropearse. Y después, por ejemplo, la acelga, estamos hablando de 10 ataditos entre dos familias o entre tres familias, es muy conveniente y sale muy barato realmente. Así es que seguramente en casa ya están sacando la cuenta, la idea es juntarse entre un par de familias y si no, venir con calculadora en mano y empezar a ver qué es lo que más conviene para tratar de seguir, por supuesto, comiendo saludable. Muchísimas gracias, Lucy. Excelente la información, como siempre.